El 18 de febrero de 2023, Brian Esteban Betancourt llegó hasta la vivienda de su expareja sentimental en compañía de otro hombre. Al interior de la casa, ubicada en Altos del Edén en Dos Quebradas, Rizaralda, habían dos mujeres, la expareja de Brian y una amiga de la misma. Después de una acalorada discusión y según la denuncia de las víctimas, Brian habría atacado a su expareja sentimental con un arma blanca sin importar que estaba embarazada. Además, le habría ordenado a su acompañante atacar a la otra mujer. Los hombres huyeron del lugar. Al poco tiempo, fue capturado Brian Betancourt y hoy, después de un año, la Fiscalía logró la condena de 18 años y 10 meses en contra de Brian Betancourt. La Fiscalía imputó al hombre los delitos de tentativa de feminicidio por los hechos relacionados con su excompañera. También por el delito de tentativa de homicidio por haber ordenado el asesinato de otra víctima, ambos agravados. Las autoridades continúan con las investigaciones para dar con el paradero del segundo hombre implicado en el ataque contra las dos mujeres.